Bueno muchachos, lo prometido es deuda. Estamos ya acá en el Royal Center para el evento de Combat Tecondo. Estamos acompañados acá del profesor Cristian Uzcategui. Muchachos, vinimos a ver el evento, apoyar a los peleadores, apoyar a los colombianos y por sobre todo ver un buen espectáculo. Combat Tecondo 1ª edición aquí en Bogotá, la meca de los deportes de contacto. ¿Ese año hay UFC o qué? Con ganas, con ganas de ver UFC aquí en Colombia papi. Bueno muchachos de Club de la Pelea, esta es la invitación y las entradas de Combat Tecondo 1ª edición acá en Bogotá, gracias al gimnasio Predator Fight Club por la invitación. Estamos aquí en Combat Tecondo con uno de los primeros debutantes de boxeo sin guantes en Bogotá, papi, su historia. Angulo, uno de los perdedores fuertes. Yo digo que parece un lagarto porque eso se recuperó, quedó como nuevo. Entonces nada, la introducción de esto es las expectativas de lo que queremos en Combat Tecondo. Angulo, ¿qué nos puede decir ustedes de lo que es toda esta Premier, este hermoso evento y obviamente magno evento importantísimo para los deportes de combate en Bogotá y en Latinoamérica? Pues realmente se está cumpliendo con las expectativas del evento, ha sido pues un formato innovador de deportes de combate. Ya terminó la primera cartelera, la preliminar, muy buenos combates, hubieron varias finalizaciones, knockouts. Se está viendo un poco también cómo se contrasta entre los deportistas que vienen del tecondo puro a los que, porque hay tecondistas, todos son tecondistas, pero hay tecondistas que ya tienen experiencia en MMA, incluso tienen un campeón de una empresa norteamericana de mixtas, tienen peleadores que ya tienen experiencia en Muay Thai y si se está viendo como cierta supremacía un poco sobre los tecondistas, tecondistas, un poco también en el boxeo, en los puños. En el tecondo como que no se desarrolla muy bien esa técnica y ahí está, pero ha estado muy bueno el evento. Camilo, desde la parte como espectadores, ¿cómo ve usted la organización de este evento? No, está todo brutal, está una locura. Las instalaciones están muy bien, la organización, la publicidad que le han hecho, ese gran salto de transmitir estas peleas de combate condo también por Star Plus, que también es un avance bastante alto. Y bueno, más que todo, pues también hacerle una invitación a la gente que no, no importa que no practiquen deportes de contacto, sino que apoyen, disfruten. Esto también es un espectáculo y pues lo importante es apoyar tanto a las promotoras y a los peleadores. Y vamos por más. Estamos viendo que Bogotá se está convirtiendo en la meca de los deportes de contacto. Y para que haya un UFC acá en Bogotá, necesitamos full apoyo de todos, de todas las personas. Entonces, vamos a ver esto. Yo estoy emocionado. Bueno, muchachos, Bangulo de Pedator Fight Club, Club de la Pelea. Veniente redes sociales. ¡Ah! En la noche de hoy, desde Puerto Rico, el rey de Ligo, Luis Pérez Venge La CEO, Sandra Sandra, pregato Fight Club, uno de los mejores gimnasios de aquí de Bogotá en estos momentos. Sandra, ¿qué tal Combat Taekwondo edición número 1? El mejor evento a nivel mundial de Taekwondo o sea, una cosa espectacular y lo tuvimos en Colombia. Primero en Latinoamérica primero en Colombia, primero en el mundo en nuestro país. Somos privilegiados o sea, espectacular los peleadores de talla mundial como ya lo vieron. Me encantó haberlos tenido acá. Gracias por participar y no, vienen muchas más cosas. Tienen que seguirnos Sandra, gracias, gracias porque ustedes, la empresa privada, ustedes los empresarios pues han invertido, le han puesto corazón a esto e invertir en el talento nacional, en el talento colombiano, pues, óigame a los peleadores, a todos los muchachos de la comunidad, el club de la pelea y los demás gimnasios, por favor. Vamos a entrenar y vamos a asistir a los gimnasios y vamos a darle la cara a los deportes de combate en Colombia. Pues sí, esa es la idea que la gente entienda que de verdad la preparación de ellos en promedio son mínimo 60 horas para poder lograr un segundo de estos combates, o sea la gente dice son 5 minutos, pero son 5 minutos donde de verdad el entrenamiento fueron de años, ellos no llegaron acá de gratis hay que apoyar a los colombianos, acá hay mucho talento, y también los de Venezuela y todos los de Latinoamérica. Y atrás vamos al campeón señores, móganme la imagen atrás en el partido de la pelea y nos encontramos en Colbattecondo, la comunidad del club de la pelea nos encontramos con uno de los exponentes máximos de las MM aquí en Colombia, Pantro Valencia Que hace poco estuvo peleando En organización de matchmaker Y combate global contra uno de los Duros, duros, duros de Colombia, fue una pelea durísima Pantro nos gustó mucho la defensa suya Contra Javier Reyes Blade Lamentablemente, pues bueno No hacían los resultados, pero sí sí hay un resultado Una pelea muy buena, pues bueno Pantro Este, en los deportes de combate Aquí en Bogotá Están de moda, más que de moda Yo diría que Bogotá en este momento es la meca La meca del deporte de combate Y lo digo hoy presente, delante de Pantro Queremos un UFS aquí en Colombia Dios mediante se puede presentar, entonces Pantro Combat de Kondo 1, muy bonito la organización ¿Qué nos puede dar usted al respecto Sobre estas maravillosas peleas? Nada, nada, pues muy motivado Por todos los deportes de combate, sí me parece que Bogotá se ha puesto en un pico Muy alto, pues a nivel competitivo Nada, emocionante Un área marcial diferente y nada Vale, vamos a estar ahí en algún momento También, ¿no? Pantro, que se viene 2024 Para Pantro, Valencia En las MMA Nada, pues venimos bien movidos Después del matchmaker Volví a pelear Representé a Colombia en Aruba ¡Ah, ganaste en Aruba! Por cierto, que felicitaciones Sí, me había olvidado esa parte En 77 kilogramos Nada, no paro de trabajar No paro de perseguir mis sueños Y en la próxima cartelera me verán Y vamos a recuperar nuestro cinturón A la casa vuelve lo bailado Sí, claro que sí Pantro, una pregunta técnica Sí, una pregunta técnica Pelea en Aruba Cero metros a nivel del mar Pelear en Bogotá A dos mil ochocientos metros ¿Diferencias? No, muy diferente Muy diferente Me sentí cardiovascularmente arriba Peleé en 77 kilogramos Que es bastante peso para mí Pero lo pude dar todo Y nada, controlé los tres rounds Fui muy superior físicamente también Nada, la altura aquí se siente bastante Señores, Pantro Valencia Nada, con todas Sigan apoyando los deportes de contacto Vamos con todas ¿Redes sociales? Pantro Valencia Me consiguen en Instagram Y la cadena como Black Pantro Así es ¡Ah! Bueno, muchachos de Club de la Pelea Buenas noches Nos encontramos con Pastor Valencia Uno de los promotores Grandes acá De los deportes de combate en Bogotá Pastor Valencia Pregunta rápida ¿Qué se viene Para este 2024 Para las MMA en Colombia? Bueno, yo lo que estoy viendo Es que las artes marciales mixtas Están creciendo demasiado acá Han llegado muy buenos promotores Están mejorando el nivel De los peleadores y demás Entonces yo pienso Que en las artes marciales mixtas En el 2024 Va a ser un top Aquí en Colombia Entonces Eso va a ser una proyección Para todos esos muchachos Que quieren ser peleadores De artes marciales mixtas Muy seguramente El próximo año Van a crecer Pastor Valencia Club de la Pelea Bogotá Esta grande comunidad Tiene un sueño Queremos un UFC En los próximos años Venideros ¿Usted cree que podría llegar Un UFC? Yo digo que Bogotá Es la meca De los deportes de combate En este momento ¿Podríamos ver un UFC En un futuro? Es que Colombia Iba a ser la segunda sede De UFC Entonces Claro que lo tenemos Tenemos el espacio Tenemos todo Y Bogotá es la capital Entonces aquí es donde Tiene que estar Muchachos Redes sociales Pastor Valencia Fight Club Bogotá Uno de los gimnasios De arte marciales mixtas Más prestigiosos De Bogotá No hace pilas Ahí redes sociales Club de la Pelea Profe ¿Qué le pareció Este evento De combate condo? ¿Esta nueva promotora Que salió? Mira Esto es muy bueno Es excelente Porque nos está Haciendo mostrar Están llegando Nuevos promotores Están viendo Que aquí hay talento En Colombia Colombia es muy Muy bueno Y tenemos gente De todas partes Del mundo Entonces De todas partes De Colombia Entonces Acá es la meca Y aquí es donde estamos Para crecer En los deportes de combate Boxeo Kid Boxing Artes marciales mixtas Y ahorita con el combate Condo Es súper bueno Listo Profe Muchísimas gracias Por todo Gracias a ustedes Amigos ya estamos Terminando de Salir del evento De combate condo Bueno Perspectivas De combate condo Con referente A la organización Del evento Por parte De la comisión De jugamiento Que está en este momento Que era internacional Tanto como la Ocan Público Cámara Bebida O sea Video Transmisión Todo Estuvo a la perfección Creo que Que Faltó fue un poco más De publicidad A la hora De Informar sobre estos eventos Para que la gente llegue Estaba casi De las dos mil personas Pero nos gustaría Que los eventos Fueran más grandes Para que pudieran llegar Promotoras también Súper grandes Como UFC Que no me gustó Que no me gustó Lo puedo decir A título abierto Creo que a los peleadores Les faltó enfocarse Que esto era Tecondo Es Combat Tecondo Eran Peleas de Tecondo Proyecciones de Tecondo Patadas de Tecondo Golpes de Tecondo Entonces Viví Esa Combinación Entre MMA Que desfigura Que desfigura El bonito deporte Me pareció Que faltó Esa parte técnica Me gustaría No sé En otras ediciones Que Combat Tecondo Sea solamente Trabajo de piernas Solamente sea Ese striking Ese trabajo De puro pie De poder hacer De poder hacer Los movimientos Correctos Hacer la Neurochagi Palchagi Este Bueno Cantidades De patadas bonitas Que tiene El Tecondo Y saben Que es bonito Que el Tecondo Es un arte Bueno Sí También Vi proyecciones De Judo De lucha Pues No vi tanto Tecondo O sea Hubo Peleas donde Se mostraron Más los puños Se mostraron Más los derribos Que las patadas Bueno A mi otra cosa Que me pareció También Pues casi no me gustó Fue que las peleas Eran de 5 minutos Nada más Entonces Muchas veces Esos 5 minutos Los peleadores No aprovecharon Esos 5 minutos Se quedaron parados Hubo Unas peleas Donde Quisieron estar Técnicos Y los empezaron A buchar también Y bueno Y como otros Como en otros momentos Esos 5 minutos Ya estaban cansados Óyeme Entonces el tema Del tiempo Pues se podría De pronto cambiar Para futuras Importantísimo Lo que acaba de decir Camilo Esto quiero que Por favor Lo subas en un video Lo pones en los short En los reel Muchachos Tenemos A una promotora Tan importante Como es Combat Tecondo Que invirtió En el futuro De los deportes De combate En Colombia Entonces Tenemos que Educarnos Y educar A ¿Cómo que se le dice? A los Al público Hay que educar Al público A tener educación A la hora De asistir A un evento De estos A mí no me parece Me parece inaudito Que un peleador De Costa Rica Un peleador De Uzbekistán De Portugal O sea Haga el esfuerzo De venir hasta acá Hasta Bogotá Hasta esta hermosa ciudad Hasta esta tierra Tan bella Con este gentilicio Tan Tan amplio Amplio Y tan bueno Y tan Educado Y abucharles A la hora De salir A un combate O abucharles Porque la pelea No se generó De la manera Que ellos querían Debemos educar A las personas Este video Tiene que ser importante Tiene que ser De reflexión Hay que educar Al público A que Cuando hayan Eventos Internacionales Como lo que fue Combat Tecondo Las personas Vengan con esa mentalidad Porque muchas De las personas Que estén aquí Son tanto atletas Son como Entrenadores Y son familiares De atletas También Y de deportistas Entonces El civismo Es lo más importante Entonces Respetemos a los peleadores Respetemos A aquellos que vienen Desde lugares Tan lejanos A este país A invertir Porque ellos vienen A enterrar Esa inversión Entonces Y mostrar Esa mala educación Me parece que no es correcto Creo que tenemos que mejorar En eso Es un llamado No tanto solamente Para los nacionales Sino para todo El público en general Es apoyar A los peleadores Apoyar El futuro Que es Este Ellos Esos atletas Son el futuro Los atletas Son el futuro De un país La educación Es el futuro De un país Y las buenas costumbres Siempre van a hablar Por nosotros Entonces muchachos Pilas con eso Bueno muchachos Esto fue todo El día de hoy Vimos una gran velada En las peleas De combate condo Ya saben Sigan activos En el club De la pelada Bogotá En nuestras redes Tanto Youtube Facebook TikTok Y Instagram Bueno muchachos Fin del comunicado Gracias a todos Comunidad ¡Suscríbete!